Voy a estar agarrando Ay, 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 me está pegando Ay, me suste, me suste Ay, 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 me está pegando A ver, what the f... ¿Y qué pedo cachorros? ¿A qué dice? Bueno chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien En el video y le iniciamos una serie en el canal, chicos Que muchos me estaban pidiendo Muchos suscriptores me pidieron que hiciéramos esto Y pues es buscar algo desconocido Buscar los crepipastas de Minecraft Pokedition En la noche, básicamente, chicos Vamos a hacer esta serie a las 3.33 Me decían, chicos, que jugaran a esta hora Y pues en esta ocasión, chicos Vamos a jugar a esta hora Que son las 3.27 Ya casi son las 3.33, chicos Son las horas de la mañana, chicos Ay, what the f... ¿Por qué no se te ve cansancio? ¿Por qué no tienes sueño? Porque me acabo de tomar un café Y pues nada, chicos, vamos a seguir adelante Vamos a darle, chicos Vamos a darle Y pues nada, chicos Antes de todo, les quería comentar De que no olviden dejar su like, chicos Realmente es muy importante, chicos Para que yo seguir trayendo esta serie Dejen su like Y también no olviden suscribirse al canal Para que no se la pierdan Y muchas cosas épicas de Minecraft Pokedition Actualizaciones y más Y les quería comentar, chicos De que voy a bajar un... Voy a comentar un poco despacito Para no despertar a toda la gente Así que bueno, chicos ¡Comenzamos! Y bueno, chicos Vamos a seguir donde lo dejamos En el capítulo anterior Episodio en el cual Estuvimos ahí, chicos Hicimos como una pequeña base Para poder leer las... Las preguntas y todo eso Y bueno, chicos Por ahí hay unos zombies No vamos a acercarnos a los zombies, chicos Y vamos a seguir explorando Todo esto, chicos Que la verdad, o sea Está súper loco Ok, perfecto Vamos a seguir adelante Y pues nada, chicos Antes de todo Les quería comentar De que muchas gracias, chicos Por el apoyo Ya saben Si quieren que siga trayendo esta serie, chicos No olviden dejar su like, chicos O sea, es muy importante Y pídenla ahí en los comentarios Pídenla ahí en el canal En los próximos videos, chicos Ustedes pídanla Y pues nada, chicos Por acá tenemos una oveja Vamos a ver por acá, chicos Mucha gente me decía Que le bajaron los gráficos totalmente A ver, vamos a ver por aquí Ahí viene la... Ahí viene, ahí viene Lo vamos a matar, chicos Vamos a matarla La matamos Perfecto Y pues nada, chicos Vamos a ver qué tal por acá Les quería comentar, chicos De que muchas gracias por el apoyo ¡Ira, mira, mira! ¿Eso qué? ¿Qué está pasando ahí? Ok, vamos a ver Vamos a ver qué está pasando Y seguramente, chicos Por aquí Hay gazonas Donde podamos Lo que diciendo Investigar o algo ¡Oh, me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Eh, me está pegando la oveja! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Me estaba pegando una oveja ¡What the fuck! ¿Es un bug? ¿Qué pedo? ¿Me estaba pegando una oveja? ¿Qué pedo? A ver, estos no me pegan No, mira, estos no me pegan A ver, vamos a matarlo No, mira, no me pegan Ahí viene el zombie Ahí viene el zombie Muerte Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte Muerte, muerte ¿What? What, 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 what? Vámonos, vámonos De aquí, vámonos de aquí Ok, 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 chicos Como les digo ¡What! Me está pegando una oveja ¿Qué pedo? Ok, vamos a seguir adelante Ok, ok, chicos Vamos a seguir adelante Como les digo, chicos Apoyen el video con su like, chicos Si quieren que sigamos trayendo esta serie Y pues nada, chicos Vamos a ver qué tal Ahí está una oveja No sé qué pedo Con las ovejas A ver, vamos a ver ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Como les digo Mira, mira, mira Viene la oveja, viene la oveja A ver, vamos a matarla Muerte, muerte Ahí está, perfecto La matamos, chicos What the fuck Vienen caminando hacia mí What the fuck O sea No sé qué está pasando, chicos En esto Está muy extraño A ver, vamos a comer ovejas He matado muchas ovejas He matado muchísimas ovejas En toda la serie, chicos Y como les digo Está un poco extraño esto Ok, vamos a seguir, chicos Explorando La verdad es que está súper extraño Como les digo Vamos a Vamos a ver Si podemos encontrar Un montón de cosas Como les digo, chicos Yo ahorita tengo Pensado explorar al máximo, chicos A ver si podemos encontrar Algo extraño No sé, chicos Ustedes comenten por ahí, chicos Si les gustaría que Que trajeramos una serie así de Dios, 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 Dios Bueno, chicos Les quiero comentar De que si les gustaría, chicos De que Si íramos Adelante con la serie Y todo eso Pues apóyenla, chicos Ay, ay, ay Viene, viene, viene A ver, vamos a matarlo Ay, ay, ay Perdonen por si en veces Me callo O me equivoco O cosas así, chicos Es que, o sea Ahí viene este Ay, Dios A ver, vamos a matarlo Esto no falla Ni una, ¿verdad? No falla Ni una A ver, vamos a matarlo Ay, ay, ay Y no, y no, y no Y no, y no Ahorita mueres de Uy, me va a matar Ay, no, 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 no Que me va a matar esto Ok, perfecto Comemos un poco por acá, chicos Wow, 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 wow Ok, perfecto Vamos a seguir adelante, chicos Como les digo Muchas gracias por el apoyo Gracias por estar Apoyando el canal La verdad es que se agradece bastante Ok, ok, ok What the fuck ¿Será de que a las ovejas? No, no creo Ok Mucha gente dice que El Lick se mete en los cuerpos de los animales No sé qué pedo Pero bueno Ahí viene un cusón Muerte, muerte Ahí está, ahí está, ahí está Ahí viene, viene Ahí está, perfecto Lo matamos Lo maté con un crítico, ¿vieron? Yo soy propapús Ok, vamos a seguir adelante Vamos, vamos Ok, perfecto, chicos No hemos encontrado Oh, una aldea Encontramos una aldea GG, compas GG, 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 GG Como les digo, chicos Ya tenemos esta aldea La verdad es que está Está bastante épico, chicos Tener aldeas y cosas así, chicos Pero quiero explorar, chicos Quiero explorar un poco Oh, ahí viene un zombie What the fuck Viene un zombie Aldeano Vamos a matarlo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a matarlo Lo matamos Ahí viene este Y pues nada, chicos Vamos a intentar matarlo Este desgraciado Ok, perfecto Lo matamos Bueno, chicos Encontramos una aldea Justamente acá, chicos What the fuck Vamos a ver qué Qué hay por acá Ok, hay unos aldeanos Por ahí Está cayendo Está cayendo El sol Ok, ok, ok Vamos a irnos por aquí, chicos Vámonos por aquí Vámonos Vámonos Ti, ti Ti, ti, ti Ok, perfecto Bajamos por aquí, chicos Y vamos a cruzar el lago Ok, perfecto, chicos Vamos a seguir Para acá, compañero What the fuck What the fuck ¿Por qué me sigue esto? Vámonos Vámonos Ti, 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 ti Vámonos por acá Ok, perfecto, chicos Estamos por acá Y pues como les digo, chicos Encontramos esta aldea La verdad es que está súper genial Miren, o sea Está muy padre La verdad es que me gustan Las aldeas Porque, o sea ¿Qué, qué, qué? Un zombie Eh, eh Era What? Era un pollo ¿Qué pedo? Como les digo, chicos No sé ¿Qué pedo con los pollos? ¿Por qué me atacan los pollos? Yo según los pollos No atacaban What the fuck A ver, vamos a ponernos esto ¿Cuál es mejor? Creo que esto es mejor, chicos A ver, vamos a ver por acá Ok, estamos en una aldea, chicos Aquí Ya está Se puede decir que mejor esto Vamos a Vamos a tratar de lo que voy diciendo Seguir adelante con la serie Como les digo, chicos Encontramos una aldea Por fin Ya vamos a poder tener De perder una casa provisional Y vamos a estar Pues investigando Y cosas así, chicos Así que, pues Si quieren que sigamos con la serie, chicos Realmente, o sea He visto Últimamente Muy poco apoyo, chicos La verdad les quería pedir, chicos De que apoyaran esto Eh, pues de que apoyaran la serie Y todo eso, chicos La verdad es que no les cuesta Absolutamente nada Y no sé por qué mierda, chicos Me golpean los pollos Como les digo Estamos grabando esto Justamente a las Ay, 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 ay Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Ok, perfecto Eh, estamos grabando esto A las 3 de la mañana, chicos Como les digo No sé qué pedo Seguramente No sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé Creo que ha de ser Creo que ha de ser un bug, chicos De Minecraft No sé, no sé, no sé El caso es que me golpean Ok, hay unas ovejas Se me hace muy extraño, chicos Que me golpeen las ovejas Pero necesito comida Ahorita vamos a buscar Un poco de madera, chicos También Para poder Agarrar acá La madera Vamos a ocupar Un hacha, compañeros Y no tengo madera Pues la voy a quitar Con la espada Ni modo Ok, como les digo, chicos Vamos a hacer Un horno Para poder ahí Cocinar la comida Porque ocupamos Mucha comida, chicos Para poder estar agarrando Ay, ay, ay Me está Ay, me asusté Me asusté Eh, eh Me está pegando A ver What the fuck Uh, me asusté Dije que pensé Que era un zombie Y si bajan bastante vida Miren What the fuck Que pedo A ver, vamos a agarrar Esto, chicos Como les digo Dios, ¿por qué ¿Por qué golpean Esas mierdas? What the fuck What Ok, perfecto, chicos Vamos a seguir adelante Vamos a agarrar esto Está dando un poco de miedo Chicos, esta cosa Ay, bueno Pues estamos por acá, chicos Ok Eh, agarramos esto Hacemos esto Hacemos esto Y vamos a agarrar Un poco de madera Ok, cayó una manzana ahí Ok, voy a hacer esto Porque no le voy a ocupar El cuero para nada Y Vamos a hacer ¿Qué más? A ver Me falta madera Vamos a hacer más madera Eh, what the fuck No me sale para hacer herramientas Ni nada Ni de madera What the fuck A ver, ocupo más esto A lo mejor Ahí está, ahí está Ok, perfecto Vamos a hacer un hacha, chicos Un hacha Que no me he hecho un hacha O si la tenía Pues ya se me acabó Ok, vamos a tirar esto, chicos No ocupo esto Porque no voy a hacer nada Es survival en esta serie, chicos Solamente estamos buscando cosas locas Y como les digo, chicos Eh, ya encontré la forma Supuestamente de invocar a Herobrine, chicos Deja tu like Si te gustaría que lo Lo hiciéramos A ver si se puede Y pues nada, chicos Como les digo La verdad es que O sea, me da un poco de miedo Pero pues Si dejas tu like Vamos a intentarlo Un like significa que estás de acuerdo Para hacer esto Y pues nada, chicos Vamos a ver qué tal Como les digo Está súper extraño esto What the fuck No sé qué está pasando, chicos Pero los pollos Me golpean Me siguen Y como si les tuviera Como si tuviera las semillas en la mano What the fuck Ok, vamos a Vamos a ir a una casa Yo digo que esta está bien, chicos Esta me gustó Vamos a poner esto por acá Vamos a dejar acá El horno Creo que ya tenía horno, chicos Desde Oh, no sé si lo dejé Creo que lo Oh, rayos Creo que lo dejé, chicos Vamos a poner acá Una mesa de crafteo Por aquí A ver What the fuck No tengo mesa de crafteo A ver, vamos a poner Esta mesa de crafteo What, what, what Ahí está, perfecto Hice, hice Un botón Para que quiera un botón Yo, ok Vamos a agarrar Esta, chicos La mesa de crafteo Agarramos el botón A ver, vamos a tirar el botón Agarro la lana A ver, vamos a agarrar Ay, Dios mío Agarro eso A ver, vamos a tirar esto Y ahora sí Perfecto Ponemos esto por acá Agarramos el horno Eh, ok Creo que ya no tenía El limpetario bien Así que vamos a Oh, sí, ya tenía un horno Pero bueno Igual ponemos dos Para que se cocine más rápido Y vamos a poner Esto por acá Y esto Por acá Ok, perfecto Chicos, lo ponemos por ahí Eh, le ponemos Ahí Esto Y también Ponemos Acá Ok, perfecto Ponemos eso ahí Y que se cocine Como les digo, chicos Los episodios están En estado muy raros La verdad No sé qué pedo No sé qué está pasando Con el Minecraft Ya es muy noche, chicos Ya me estoy muriendo De sueño Y Les quiero comentar De que, o sea Gracias por el apoyo, chicos Si quieren que siga con esto Dejen su like O sea, no les cuesta Absolutamente nada Bajen tantito el video Dejen su like, chicos Y apoyen los Apoyen el canal, chicos Y pues nada Yo me despido Espero que les haya gustado Adiós Adiós, adiós, adiós Buenas noches a todos Buenas noches, buenos días Depende cuando estén viendo Esto Ay, Dios Ok Bye Bye, 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 bye Buenas noches, buenas noches Y pues nada Bye, bye Bye, bye Amores Los quiero mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides suscribirte No olvides suscribirte Para que seas el primero La